vamos a ir viendo un poco los fenómenos electroquímicos que pasan cuando armamos una celda. Ya probablemente varios de ustedes hayan tenido una primera aproximación si ya hicieron la práctica de número de transporte. Así que algunas cosas les van a parecer conocidas y bueno, para la gente que no la ha visto todavía, les va a salir como para arrancar la práctica. Bien, esta clase se va a ir en tres unidades teóricas. En la primera vamos a cubrir un poco qué es lo que está pasando ahí cuando sumergimos un electro a esa solución. Vamos a definir lo que es el potencial de esa celda y vamos a empezar a ver un poco la parte termodinámica de la misma. Una cosa importante de esta unidad es que vamos a estudiar únicamente la parte termodinámica. Vamos a ver únicamente qué es lo que sucede con esa celda, digamos, qué es lo que la termodinámica nos indica, para dónde se mueven y cómo se mueven. La parte cinética la van a ver después de los parciales con Martín. Bien, entonces en esa primera clase vamos a ver esto, en la segunda vamos a ver un poquito más lo que es la parte termodinámica, viene un poquito más lo que es ese trabajo que generamos. Y en la tercera clase vamos a ver lo que es el potencial de Henderson, más específicamente que es un potencial muy particular que sale cuando estamos en condiciones muy particulares de trabajo. Finalmente después cerramos con dos clases de ejercicio y después una última clase final antes de los parciales. Bien, así que entonces vamos a arrancar con la clase. Con la base de lo que es electroquímica son las reacciones redox, reacciones de óxido de reducción. Sin este tipo de reacciones, digamos, estos sistemas no existirían. Así que entonces vamos un poquito a la definición de estos. Definimos una reacción de reducción, en una reacción donde una especie A toma un electrón y cambia su estado de oxidación, baja su estado de oxidación. Y una reacción de oxidación en la cual B se oxida, aumenta su estado de oxidación y genera un electrón. Estos los vamos a conocer como reacciones redox. ¿Por qué? Porque este tipo de reacciones vamos a ver que están conectadas entre ellas. ¿Cómo? Bien, los electrones que van a ser de la reacción de oxidación van a ser los electrones que va a tomar la reacción de reducción justamente para ese cambio en su estado de oxidación. Estas reacciones están conectadas. Siempre están conectadas. Esto significa, digamos, de que siempre que tenemos una reacción de oxidación vamos a tener una reacción de reducción. Y viceversa, siempre que tenemos una reacción de reducción vamos a tener una reacción de oxidación. Estas reacciones por sí solas no existen. En el caso de la especie B, si B se oxida, este electrón de algún lado va a tener que ir. No va a poder quedarlo dando vueltas por ahí. De igual forma, si A se reduce, de algún lado ese electrón va a tener que salir. Ese electrón de algún lado va a tener que salir para que esa reacción se dé. Por eso hablamos de reacciones redox y vamos a referirnos un poquito más específicamente a cada una de estas reacciones que podemos ver como separado como semirreacciones. O sea que es la mitad de un proceso total. Entonces nosotros podemos decir, bueno, ya hemos estudiado en química varias reacciones redox. Ya han estudiado en el liceo, o han estudiado en química general, distintas reacciones redox. Por ejemplo, esta reacción puede ocurrir simplemente en una solución. En este caso, tenemos una solución en la cual ponemos un agente reductor, ponemos un agente oxidante, simplemente no se le va a agitar, o vamos a agitar un poco, y en ese caso vamos a tener un flujo neto de esos electrones de la especie B, que está representada como las bolitas azules, a las bolitas rojas, con los correspondientes cambios de estado de oxidación. El ejemplo es la reacción que veían en físicoquímica 101 cuando hacían termoquímica. ¿Se acuerdan que había termoquímica? En ese caso ustedes lo que medían era el calor liberado en una reacción, en ese caso la reacción que tenía la reacción redox. Tenían, digamos, ustedes ponían una solución de permanganato de potasio y ácido oxálico sólido. El ácido oxálico se disolvía y en ese caso ocurría la oxidación del ácido oxálico a dióxido de carbono y la reducción del permanganato a manganeso más 2. Entonces ahí teníamos un ejemplo rápido de una reacción redox. Ahora, esta misma reacción que yo les comenté puede ocurrir en lo que vamos a llamar una celda galvánica. ¿Qué es lo que va a pasar en la celda galvánica? Vamos a separar nuestras dos especies. Vamos a separar la reacción de oxidación, o sea, la especie que se va a oxidar, y nuestra reacción de reducción. El intercambio de electrones se va a seguir dando, solamente hay que saber un poquito distinto. En este caso, los electrones de la especie que se oxida, en vez de pasar directamente a la especie A, van a pasar a un electrodo metálico, el electrodo metálico van a transportarse hacia este otro electrodo, y este otro electrodo va a actuar como un suministrador de electrones. Va a dar los electrones para que se dé la reacción de reducción, en este caso, de las bolitas rojas, como ya definimos. Finalmente, cerramos nuestro circuito con un puente que nos va a permitir, digamos, el traspaso de la corriente. En este caso, mediante los iones que tengamos en solución, tal cual ya lo vieron con Carolina en los teóricos pasados. Vamos a definir, vamos a darle nombre a estos electrodos, o estas semiceldas, y vamos a llamar ánodo a la celda en donde se va a dar la reacción de oxidación, y vamos a llamar cátodo a la celda donde se va a dar la reacción de reducción. Y vamos a llamar a esto que armamos una celda galvánica. O más comúnmente llamado una pila. ¿Cuál es la diferencia grande entre este sistema que yo armé acá y este otro que tengo acá? Del punto de vista químico, ninguna. En ambos ocurren las mismas reacciones. En ambos, la termodinámica es exactamente igual. La diferencia sustancial que yo voy a tener en ambos sistemas es que a partir de este sistema, por este flujo de electrones que se me está generando en el conductor externo, yo voy a poder obtener un trabajo eléctrico. Cosa que en este sistema no lo voy a poder obtener. Si bien potencialmente puedo tenerlo, en este caso no voy a tener un trabajo eléctrico, pero en este caso sí yo puedo obtener un trabajo eléctrico. Es por eso que vamos a definir una celda electroquímica. ¿Qué es una celda electroquímica? Vamos a definirlo como un dispositivo que es capaz de producir un trabajo eléctrico sobre el entorno a partir de una reacción química. O viceversa, si la hacemos funcionar en sentido contrario, puede facilitar reacciones químicas que van en contra de lo que nos indica la termodinámica a partir de un trabajo eléctrico. Básicamente eso que tenemos acá. Tenemos nuestra reacción química la cual ocurre en el interior de este dispositivo, pero este funciona exactamente igual que el que definimos en la transparencia anterior. Y esta reacción química va a generar un trabajo eléctrico que nosotros vamos a poder aprovechar. O viceversa, nosotros podemos cargar esta pila, podemos generarle un trabajo eléctrico para nosotros producir una reacción química que espontáneamente no se daría. Esas dos diferencias, esas dos formas de funcionar que tiene una pila, vamos a llamarla como celda galvánica y celda electrolítica. Una celda galvánica va a ser la celda que va a actuar a favor de la termodinámica. Van a darse las reacciones que están previchas según la termodinámica y nos va a generar un trabajo. Más sencillamente esto va a ser una pila. Las mismas pilas que manejamos, las mismas baterías que manejamos funcionan como celdas galvánicas. Vamos a definir el cátodo como el electrodo donde va a ocurrir la reacción de reducción va a quedar cargado positivamente y el ánodo donde ocurre la reacción de oxidación. Va a estar marcado con un signo de menos. Si nosotros en este caso quisiéramos cargar esta pila quisiéramos a partir de trabajo eléctrico generar una reacción química va a actuar como celda electrolítica. Como ya probablemente hayan visto ustedes como trabajan en la práctica de número de transporte. En este caso si bien las polaridades se van a invertir digamos y va a quedar definido al revés vamos a seguir definiendo el cátodo como el electrodo donde ocurre la reducción y el ánodo como el electrodo donde ocurre la oxidación. Simplemente las reacciones se van a intercambiar. Para una celda galvánica lo que primero era el cátodo cuando funciona como electrolítica ahora es sano. Y para una celda galvánica lo que inicialmente era un ánodo para una celda electrolítica va a funcionar como cátodo. En el cátodo siempre tenemos la reacción de reducción y en el ánodo siempre tenemos la reacción de oxido. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, va quedando claro. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros sumergimos uno de esos electrodos en una solución y efectivamente digamos se empiezan a dar estas reacciones electroquímicas. Para eso vamos a hacer algunas definiciones pero para la definición tenemos que ver qué es lo que pasa en nuestro cítrico. Entonces supongamos el siguiente equilibrio para esta semirreacción. Supongamos el cobre en equilibrio con su especie más 2. Entonces cuando nosotros sumergimos ese electrodo en una solución pueden pasar dos cosas. Puede ser que se dé la reacción como tenemos marcada acá la reacción directa en ese caso tendríamos la disolución del cobre a la solución o sea sería este caso que tenemos acá el cobre se disuelve para darme iones más 2 o puede que se dé la reacción inversa o sea la deposición de iones cobre más 2 sobre el electrodo y esto se va a dar hasta que lleguemos a un equilibrio termodinámico. Vamos a analizar qué pasaría en cada uno de los casos y suponemos entonces la disolución de en caso de la disolución del cobre o sea la reacción en este caso directa según como lo tengo acá. ¿Qué es lo que va a pasar? Esos átomos de cobre que yo tengo en mi barrita de cobre van a pasar a solución van a oxidarse y van a pasar a solución. Esto significa que mi barra de cobre va a quedar cargada negativamente porque justamente esos electrones que salen de la oxidación del cobre van a quedar en la fase metálica. Al quedarse ese electrodo cargado negativamente va a traer cargas positivas a la interfase del electrodo de solución. Entonces se va a formar la doble capa que ya han visto con Jorge. Vamos a tener un potencial electroestático para la barrita metálica y un potencial electroestático para la solución. Y vamos a dar una diferencia de potencial entre el potencial electroestático de mi solución y el potencial electroestático de mi barra metálica. Exactamente como ya vieron en la clase de la semana pasada con Jorge. Bueno, ahora supongamos que ocurre el otro proceso. Vamos a suponer entonces que se da la deposición de cobre. Entonces los iones de cobre 2 que están en solución se acercan a la barra de cobre. Toman electrones de la barra y se reducen y ese cobre se deposita. Se daría la reacción inversa. Ahora yo estoy sacando electrones de esa barra de cobre. Entonces mi barra va a empezar a quedar cargada positivamente. Porque yo estoy sacando electrones. Dado de que mi barra queda cargada positivamente empieza a traerse por atracción electroestática cargas negativas que yo tenga en mi solución. Y se da de vuelta la doble capa en la interfase de electrodo solución. En este caso cambia según el ejemplo anterior y voy a tener un potencial electroestático mayor en mi barra metálica que un potencial que el potencial electroestático en mi solución. yo cuando sumerjo esa barra en mi solución en algún momento voy a llevar a mi equilibrio termodinámico. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando yo llego a mi equilibrio termodinámico ya sea por disolución o por deposición voy a tener una diferencia de potencial electroestático entre mi metal y mi solución sin importar cuál sea digamos de los dos casos el que prevalezca. ¿Qué es lo que pasa? Voy a tener esa diferencia la cual no va a estar digamos contemplada en la condición que usamos hasta ahora para definir un equilibrio que va a ser el potencial químico. Mi ecuación de potencial químico no va a satisfacer esta situación yo voy a llegar a una situación de equilibrio en la cual tengo esta diferencia de potencial electroestático entre mi metal y mi solución la cual yo no la veo reflejada en mi ecuación de equilibrio químico y es en esa diferencia en la que vamos a trabajar el día de hoy. Así que para trabajar en esta diferencia vamos a tener que hacer una nueva definición una nueva definición que nos permita a nosotros concluir que tenemos una situación de equilibrio a pesar de que tenemos una diferencia en estos potenciales. Entonces nuestra nueva definición suponiendo o sea de vuelta en función de lo que quedó de la clase anterior definiendo phi sub i como el potencial electroestático o galvánico en el interior de la fase i en este caso las fases van a ser o el metal o en la solución vamos a definir el potencial electroquímico vamos a definirlo como mutil ¿Cómo vamos a definir este potencial electroquímico? Vamos a definirlo como el potencial químico que ya habíamos visto que en la definición anterior no nos cumplía completamente no nos contemplaba totalmente nuestra situación más una contribución eléctrica una contribución que va a depender de la carga de la constante de Faraday y es justamente el potencial electroestático en esa fase entonces desglosamos y vamos a ver que nuestro potencial electroquímico va a ser igual al potencial químico en el estado de referencia para la especie i más rt por logaritmo de su actividad todo esto justamente la definición de potencial más este parámetro z por f por fin entonces de forma rápida vamos a ver que cuando estemos estudiando una situación de potencial electroquímico vamos a tener una contribución química que va a venir va a ser dependiente de las especies que yo tenga la solución y vamos a tener una contribución eléctrica un trabajo extra debido justamente a la carga que tienen esas partículas bueno entonces con esto digamos esta nueva definición vamos a empezar a plantear algunos ejemplos alguna de las especies que más vamos a ver en esto y vamos a ver cómo quedan aplicadas entonces vamos a ver algunos ejemplos primeramente para especies sin carga ¿qué simplificación puedo hacer si tengo una especie sin carga? el último término ¿no? el último término ¿qué pasa en el último término? es cero exactamente es cero justamente porque mi carga si esa especie no tiene carga mi carga va a ser cero así que este término se me va por lo cual cuando trabajamos con una especie sin carga el potencial electroquímico va a ser igual al potencial químico cuando trabajamos con electrones en el metal este capaz que es un poquito más difícil se los voy diciendo yo vamos a ver que el potencial químico en condiciones estándar se mantiene en este caso vamos a tomar la actividad de los electrones en la fase metálica como igual a uno al tener actividad igual a uno el término logarítmico me queda igual a cero entonces este término se me va la carga va a ser igual a menos uno me queda la constante de Farad y vamos justamente como esos electrones están dentro de la fase metálica vamos a tener el potencial electroestático en la fase metálica entonces de esta forma me queda definido el potencial electroquímico para un electrón en la fase metálica la simplificación que podemos hacer para la fase metálica pura o sea por ejemplo para la barrita de cobre en este caso es que podemos suponer la actividad en el sólido como igual a uno entonces en este caso este término también se me va y el metal no tiene ninguna carga el metal está cargado como el metal está como metal cero entonces de vuelta el zeta me vale cero por lo cual para un metal ¿si? puro una fase metálica pura el potencial electroquímico va a ser igual al potencial químico en estado de referencia para esa fase metálica finalmente para especies cargadas en solución no podemos hacer ningún tipo de simplificación simplemente para una especie M más Z como era por ejemplo el cobre más 2 que tengo en solución me queda toda la definición formal del potencial electroquímico entonces más o menos vamos viendo cómo queda definido el potencial electroquímico para las especies que tienen las condiciones de equilibrio para cuando estemos trabajando con este potenciales electroquímicos van a ser los mismos que los que llevamos para potencial químico en este caso digamos una condición de equilibrio para un componente presente en dos fases en la fase 1 y en la fase 2 va a ser igual al que potencial electroquímico de ese compuesto en la fase 1 sea igual a ese compuesto en la fase 2 y después lo que nos va a utilizar un poquito más en el transcurso de esta clase la condición de equilibrio electroquímico para una reacción como vimos previamente va a ser que la sumatoria de sus potenciales electroquímicos de cada especie por su coeficiente estequiométrico sea igual a 0 esto tomando los coeficientes estequiométricos como menores a 0 para los reactivos o mayores a 0 para los productos o lo que es más sencillo que el potencial electroquímico por los coeficientes estequiométricos de todos los reactivos sean igual a los potenciales electroquímicos de todos los productos por sus correspondientes coeficientes estequiométricos así que ahora sí ya habiendo definido esto de vuelta vamos al ejemplo anterior solamente que ahora vamos a hacer un ejemplo genérico no con el cobre vamos a hacer una especie MZ+, más Z electrones que se oxida o se reduce digamos a una especie E suponemos ahí en ese caso sería en ese caso se estaría depositando no se estaría oxidando para este caso de acá tendríamos también la reacción en sentido inverso se estaría oxidando se van liberando especies MZ+, a la solución mi barra queda cargada negativamente se me forma la doble capa con cargas positivas y tenemos esta diferencia de potencial justamente la que queremos ver el día de hoy qué es lo que pasa con esta diferencia de potencial entonces planteamos cuando esto llega termodinámicamente al equilibrio planteamos la condición de equilibrio electroquímico entonces igual que como hemos trabajado con potenciales químicos el potencial electroquímico de los productos DM tiene que ser igual a la sumatoria de los potenciales electroquímicos de los reactivos o sea DM más Z y de los Z electrones entonces con esto y ya habiendo visto cómo definimos algunas de los potenciales electroquímicos vamos a empezar a ver cómo queda entonces planteamos en este caso M la barrita de metal M es una fase metálica pura por ende su potencial electroquímico va a ser igual a su potencial químico en el estado de referencia la especie que se disuelve MZ más la especie que está en solución vimos que no podemos hacer ninguna aproximación rápida por lo cual queda en base a toda la definición formal el potencial químico de esta especie M más más la contribución por su carga en este caso el potencial electroestático de esta especie va a ser el potencial de la solución porque M se encuentra MZ más se encuentra en la solución y finalmente planteamos el de los electrones como ya lo vimos es el de referencia menos 1 por F por el potencial electroestático del metal M porque los electrones se encuentran justamente dentro de la barra planteamos la igualdad lo que hicimos acá simplemente fue tomar la condición de equilibrio electroquímico y sustituimos los potenciales electroquímicos digamos por su desglose ahí y lo que vamos a hacer justamente porque es lo que queremos ver es pasar para un lado de la igualdad el potencial de la solución y el potencial de M pasar esta diferencia entonces vamos a reordenar y nos va a quedar de esta forma pasamos para un lado de la igualdad el potencial electroestático del metal menos el potencial electroestático de la solución a eso vamos a llamarlo delta phi la diferencia entre los dos potenciales electroestáticos y acá simplemente reordenamos un poco en un primer término ponemos los valores que tenemos acá de constantes más incluyendo los valores de los potenciales químicos en condiciones estándar para el ion metálico para el electrón y para el metal y de este otro lado dejamos el término RT por logaritmo de las actividades que yo tengo presentes y simplemente a forma de simplificarla un poco más visualmente vamos a definir este término de acá que involucra el potencial químico en condiciones estándar de referencia para las especies involucradas sobre Z por F vamos a llamarlo como delta phi supra 0 la diferencia de potencial electroestático en condiciones estándar y de esa forma llegamos llegamos a la primera expresión que vamos a ver para lo que vamos a llamar la ecuación de Nars esta ecuación que nos va a dar la diferencia de potencial electroestático entre la barrita del metal y mi solución en función de valores de referencia y en función de la actividad de las especies que yo tenga presente y este delta phi esa diferencia de potencial electroestático entre mi barrita metálica y mi solución generada por esa doble capa de ahora en adelante vamos a llamarlo como el potencial para esa semirreacción ese potencial para esa interfase va a depender del proceso redox que yo tenga involucrado va a depender de la actividad de las especies participantes y va a depender de la temperatura y la presión de mi sistema ¿alguna duda hasta acá? no creo que no bueno creo que no bien bueno seguimos adelante ahora viendo esto vamos a trazar un segundo ejemplo para otra reacción una reacción muy importante de aquí en adelante ya vamos a ver por qué esta reacción es la reacción que involucra al protón en solución con el hidrógeno hidrógeno gaseoso hidrógeno como H2 y esto es lo que vamos a llamar como eléctrodo de hidrógeno es este sistema que ustedes tienen acá como se dan cuenta tenemos una reacción entre una solución ácida y un gas por lo que acá no es posible cerrar un circuito de la forma digamos tradicional como ya hemos visto con una barra metálica por lo cual se usa un eléctrodo auxiliar de platino como han visto acá esto va a ser lo que nos va a actuar como acumulador digamos podemos decirle de electrones ya sea digamos como aceptor de electrones de mi solución o como dador de electrones cuando se dé la oxidación del hidrógeno gaseoso va a ser lo que nos va a permitir cerrar nuestro circuito y este electrodo está armado digamos al sumergir este cable de platino en una solución ácida en la cual estamos borboteando hidrógeno gaseoso algo un poquito esto es una foto de un sistema en trabajo esto es un esquemita un poquito más permite ver un poquito mejor nuestro sistema de trabajo tenemos el alambre de platino tenemos hidrógeno gaseoso que está borboteando en una solución ácida esto generalmente los electrodos se conocen como platino platinizado justamente porque es platino recubierto con polvo de platino esto mejora un poquito más la reacción precisamente porque el protón se absorbe muy bien sobre el platino y permite trabajar este electrodo es un poquito difícil de trabajar como podrán darse cuenta de un electrodo que estamos borboteando una solución un gas el potencial no es constante pero vamos a ver digamos que de todas formas cumple una función muy importante que vamos a ver a futuro vamos a plantear de vuelta nuestro ejemplo para ver qué es lo que pasa ahí en la interfase entre ese electrodo de platino y mi solución ácida y de vuelta vamos a plantear nuestra condición de equilibrio electroquímico en este caso me queda que un medio del potencial del hidrógeno gaseoso tiene que ser igual al potencial electroquímico del protón más el potencial electroquímico del electrón si el un medio viene justamente por la estiquiometría recuerden que tenemos que tomar en cuenta la estiquiometría entonces definimos el hidrógeno gaseoso no tiene carga así que su potencial electroquímico va a ser igual a su potencial químico el potencial este electroquímico para el protón vamos a tener que hacer el desarrollo formal y el potencial electroquímico como llamamos para el electrón justamente se nos va el término de actividad porque este electrón se encuentra dentro de la fase metálica entonces hacemos bien el desarrollo en el caso el potencial químico para el hidrógeno va a ser el potencial en estado de referencia más RT por la presión del hidrógeno para el protón va a ser el potencial de referencia más RT el logaritmo de la actividad de ese protón más el término de la carga y bueno y ya para el electrón queda de vuelta hacemos exactamente lo mismo reordenamos y de vuelta podemos calcular ese potencial para esa semirreacción o sea la diferencia entre el potencial electroestático en mi barra metálica y en mi solución hacemos exactamente lo mismo de vuelta volvemos a separar en un término que va a ser todo constante todas constantes que podemos sacar de cualquier tabla y otro término también en función de RT sobre NF que va a depender de la actividad de las especies que yo tenga involucradas de la actividad del protón y de la actividad del hidrógeno gaseoso que podemos aproximar a su presión entonces estamos viendo que sin importar la reacción que nos tomemos en todos los casos vamos a llegar a una expresión similar a que el potencial de esa semirreacción va a ser igual a un término de constantes tabuladas y un término que va a depender de las actividades de las especies que yo tenga involucradas entonces ya viendo dos casos podemos expresar la ecuación de Nars como fue la versión anterior para cualquier reacción de forma generalizada para cualquier reacción en la cual yo tenga un reactivo A más B más N más Z perdón más N electrones para darme CD más M por ejemplo podemos expresarla de forma generalizada como este delta phi supra cero correspondiente a valores en referencia menos RT sobre NF por el logaritmo en base neperiana de todos mis productos de la actividad productoria de las actividades de mis productos sobre la productoria de las actividades de mis reactivos entonces sin importar la reacción que tengamos podemos expresar el potencial de mi semirreacción de esta forma esto vamos a siempre considerar la reacción como reducción vamos a verla digamos vamos a definir reactivos y productos como en base digamos a ver la reacción como una reducción y bueno algunas cosas para los gases podemos aproximar la actividad a la fugacidad del gas pero en condiciones prácticas podemos aproximarla a su presión para solios podemos suponer la actividad igual a una bien entonces ahora vamos a ver qué es lo que pasa nosotros ya encontramos una herramienta que nos permite medir la diferencia del potencial electroestático en la fase metálica y en mi solución ya podemos esto ya le llamamos el potencial de esta semirreacción entonces nosotros podemos medirlo experimentalmente y la respuesta es que no es posible medir experimentalmente la diferencia de potencial electroestático en una única interfase electrodo-solución acuérdense de que todo esto siempre partió de suponer una única semirreacción si yo en este caso no tengo un proceso redox lo que tengo es un proceso potencial redox algo que puede llegar a ocurrir no podemos medirlo porque en el caso si supusiéramos la oxidación de esa barrita metálica esos electrones no van a parar de ningún lado si supusíamos una reducción esos electrones no salen de ningún lado recuerden que un proceso redox es un proceso que está formado por dos semirreacciones por lo cual en este caso nosotros podemos suponer que ocurre una reacción pero experimentalmente no vamos a poder medirlo en la práctica lo que vamos a hacer va a ser medir la diferencia de potencial entre dos bornes entre dos interfaces metal solución en el caso por ejemplo en el caso que estoy mostrando ahí en el ejemplo que tenemos ahí tenemos esos dos electronos sumergidos en la misma solución por lo cual el potencial electroestático de mi solución va a tener un valor definido vamos a tener un valor definido para el potencial electroestático para el metal 1 y un valor definido para el potencial electroestático del metal 2 que va a ser lo que va a pasar esa diferencia de potencial electroestático entre el metal 1 y mi solución va a ser el potencial para esta semirreacción de acá y ese que tengo marcado ahí va a ser el potencial para mi semirreacción de acá yo no puedo medir ninguna individualmente pero si yo miro la diferencia de potencial y utilizo la misma solución para sumergir los electrodos la diferencia entre ambas va a ser el potencial electroestático de la fase de metal 1 contra el potencial electroestático de la fase metal 2 o lo que es igual a mi potencial para estas semirreacciones y este va a ser el potencial que efectivamente voy a medir ¿dudas hasta acá? no, no no bueno seguimos entonces el potencial que efectivamente yo voy a leer va a ser el potencial entre los dos bornes de mi sistema ¿sí? en el caso de que trabajemos con la misma solución ¿sí? estos se me van de la igualdad ¿sí? este va a ser el potencial que mido en un borne y esta la diferencia va a ser el potencial que mido en el otro los potenciales de las soluciones se me van y yo voy a ver mi diferencia de potencial y si yo quiero conocer el potencial de una semirreacción dada lo que voy a necesitar va a ser conocer el de la otra y esto va a ser lo que vamos a hacer ya a partir de la otra semana cuando tengamos la clase de potenciometría para eso vamos a tener que definir lo que se conoce como un electrodo de referencia es un electrodo del cual nosotros conocemos exactamente su potencial ¿por qué? porque se lo puede utilizar como referencia y la diferencia de potencial yo la puedo medir experimentalmente entonces mi sistema me queda solucionado porque tengo una incógnita tengo una ecuación este valor de referencia lo conozco esto lo mido experimentalmente por diferencia saco el potencial de la reacción que yo quiera por ejemplo este que yo tengo acá de esa forma ese potencial medido el que yo voy a medir va a ser la diferencia entre los dos y es lo que yo vamos a llamar potencial para la celda ese va a ser el potencial que va a tener efectivamente la celda que yo estoy armando bueno entonces volvemos a electrodo de hidrógeno yo le dije que este electrodo va a ser si bien es un poquito complicado de trabajar va a ser bastante importante porque ustedes me imagino que se preguntarán bien si yo quiero conocer el potencial electroestático o sea simplemente el potencial de un par de un electrodo que yo tenga ahí sumergido bien yo mido y conociendo una referencia puedo obtener el electrodo de interés pero en algún momento yo necesito una referencia yo en algún momento tengo que calcular uno para poder utilizarlo como referencia y sacar el resto y eso es lo que vamos a hacer constantemente con la reacción que vimos con la reacción del electrodo de hidrógeno ese electrodo vamos a llamarlo como electrodo normal de hidrógeno o electrodo estándar de hidrógeno si justamente va a ser el que vamos a utilizar como referencia planteamos nuestra reacción es la misma reacción que ya vimos en el ejemplo 2 y en este caso es como nos queda la expresión de Nars para el electrodo normal de hidrógeno en este caso tenemos algunas complicaciones porque si bien nosotros podemos controlar estos parámetros experimentales acá tenemos dos incógnitas el potencial leído y el potencial en condiciones estándar por lo cual de forma arbitraria completamente arbitraria es esto vamos a definir el potencial estándar para la semi-reacción del protón más el hidrógeno como 0 volts a 25 grados celsius esto es completamente arbitraria simplemente una notación es totalmente arbitraria entonces ¿qué pasa con este electrodo? definimos el delta delta phi supra 0 como 0 a 25 grados celsius por lo cual si trabajamos a 25 grados celsius trabajamos con una actividad de ácido igual a 1 y trabajamos con una presión de hidrógeno gaseoso igual a 1 el potencial para esta semi-reacción me va a valer 0 volts entonces ya ahora de esta forma definimos un potencial ahora a partir de este potencial podemos ir sacando las otras especies yo a partir de este potencial puedo sacar otro electrodo ya conozco ese electrodo ahora ya que está conocido puedo usarlo como referencia y así sucesivamente justamente por esto este electrodo es tan importante bien entonces ahora vamos a trabajar con un sistema ya un poquito más armado ahora tenemos mis dos semiceldas tengo de este lado un electrodo normal de hidrógeno en condiciones que yo controlo separamos en otra semicelda y acá tenemos el ejemplo 1 que vimos tenemos una barrita de cobre sumergido en una solución por ejemplo de un sulfato de cobre supongamos una solución de cobre más 2 conectamos un milivoltímetro y medimos la diferencia de potencial porque yo justamente ahora ya en algunas condiciones puedo conocer exactamente cuánto vale mi semirreacción de acá entonces el potencial medido que yo voy a medir en mi milivoltímetro en este caso va a ser la diferencia de potencial entre el electrodo de cobre y el electrodo de hidrógeno planteamos la ecuación de Nars para el electrodo de cobre planteamos la ecuación de Nars para el electrodo de hidrógeno y lo que hacemos ahora justamente mi milivoltímetro mide la diferencia de potencial lo que hacemos justamente es calcular la diferencia entre estas dos reacciones estos valores son constantes así que los podemos poner dentro del mismo término y los valores que están dentro del logaritmo por propiedades de logaritmo los ponemos acá todos juntos así que ahora queda mi ecuación de Nars definida para una reacción global para un proceso redox global efectivamente tenemos dos semireacciones algo que se oxida algo que se reduce y simplemente ahora vamos a definir E como el potencial de mi celda va a ser igual a esta delta phi medido entre dos bornes y vamos a llamar a todo este término de acá que indica los estados de referencia como el potencial en condiciones estandas y vamos a llamarlo E supra C vamos a definir ese potencial en condiciones estándar como el delta phi supra C para la semireccion que queremos nosotros comparada contra el electrodo normal de hidrógeno el cual ya definimos que a 25 grados Celsius va a valer C ese va a ser nuestro potencial estándar de trabajo y vamos a llamar a ese potencial estándar como el potencial leído cuando todas las especies involucradas tengan una actividad igual a 1 o sea cuando en términos de logaritmo se nos va va a ser característico de cada electrodo y va a depender de la temperatura y de la presión de mi sistema por ejemplo para el ejemplo planteado suponemos una actividad del cobre o trabajamos mejor dicho experimentalmente con una actividad de cobre igual a 1 una actividad del protón igual a 1 y una presión de hidrógeno igual a 1 entonces el potencial va a ser igual al potencial cero el potencial en este caso leído va a ser igual al potencial estándar estos valores de potencial estándar van a encontrar los tabulados justamente fíjense que cuando nos referimos a potenciales estándar van a ser referidos contra el electrodo normal de hidrógeno porque justamente es la semirreacción que ponemos del otro lado para poder cerrar nuestro circuito y que efectivamente haya una reacción electroquímica vamos a encontrarlos a 25 grados celsius son bastante sencillas de encontrar y acá esto vamos a verlo un poquito más adelante vamos a ver en la próxima clase lo que es la notación de la celda siempre nos indica el par que tenemos esta es la semirreacción que tenemos que generalmente vamos a ver que las encontramos como reacciones de reducción y este justamente va a ser el valor en volts de ese potencial estándar fíjense de vuelta que estos potenciales estándar son comparados contra el electrodo normal de hidrógeno por lo cual es valores extremadamente altos como tenemos acá abajo nos indican que estas semirreacciones van a tener a reducirse si las colocamos contra el electrodo normal de hidrógeno o valores bajos como tenemos acá nos indican de que estas reacciones van a tener a oxidarse cuando las ponemos contra el electrodo normal de hidrógeno por ejemplo a ver si se dan cuenta estos valores son extremadamente bajos ¿sí? ven este tenemos el litio tenemos el par litio más litio rubidio rubidio potasio calcio sodio magnesio se dan cuenta que tipo de elementos son estos alcalino terrios alcalino alcalino terrios justamente estos elementos que tienen este ese electrón vemos extra en la capa de valencia ese electrón 1S que tiene una gran facilidad para perderlos ¿sí? entonces esa gran facilidad para perderlos hace que se oxiden fácilmente ¿sí? justamente por eso vamos a encontrar en el fondo digamos de la tabla ¿sí? estos valores extremadamente bajos para la reducción de estos alcalinos alcalino terrios recuerden en este caso recuerden no les comento en este caso fíjense bien cómo aparece digamos el proceso y a qué valor corresponde ¿sí? porque estos valores digamos menos 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 son todos vistos para la ecuación de reducción ¿sí? litio más electrón rubidio más electrón potasio más electrón calcio más electrón pueden encontrar tablas no es tan común pero no está de más pueden encontrar tablas en los cuales estén expresados para el proceso de oxidación en este caso van a ver el proceso inverso venían litio para litio más más electrón rubidio rubidio más electrón y así sucesivamente ¿saben qué diferencia tendrían en el potencial de esas tablas respecto a esta? sí que ahí los que tienen menor potencial podrían ser también mayor exactamente el valor numérico va a ser el mismo lo que te va a cambiar va a ser el 5 así que si nosotros vemos esas tablas como oxidaciones vamos a ver los mismos valores pero en este caso va a ser más 3.045 más 2.9 así sucesivamente ese valor positivo en una reacción de oxidación me sigue indicando lo mismo de vuelta que ese electrodo digamos respecto al electrodo normal de hidrógeno va a tender a oxidarse fíjense que tenemos valores bastante positivos para metales nobles metales que son muy difíciles de oxidarse tenemos acá por ejemplo el oro tenemos por ejemplo la plata y después acá vamos a tener con un valor máximo ¿sí? el pasaje del flúor a fluoruro ¿sí? justamente el fluoruro tiene una al ser un halógeno tiene una gran facilidad para tomar electrones o sea que tiene una gran facilidad para reducirse ¿sí? así como también vamos a encontrar otros halógenos acá como por ejemplo el cloro ¿sí? este caso tiene potenciales de reducción altos significa que tiene tendencia a reducirse frente al electrodo normal de hidrógeno solamente para que vean acá esto es un poco de nomenclatura pero vamos a verlo después que cuando trabajamos por ejemplo con un electrodo metálico tenemos el par níquel y níquel más o sea estamos trabajando con esto pero cuando trabajamos con este guiones en solución o gases vamos a ver que generalmente vienen acompañados de un electrodo de soporte como en este caso es el platino por ejemplo acá el electrodo normal de hidrógeno vieron que acá justamente aparece el valor de cero pero otros electrodos otros valores para electrodos que tienen soluciones o gases van a ver siempre aparecido digamos a un electrodo un electrodo auxiliar que va a salir para cerrar el circuito bueno ¿dudas? ¿hasta ahora? no se entiende bien bárbaro bueno seguimos adelante entonces vamos a ver la expresión de nuestra ecuaciones para reactivos pasando productos acá formalmente me faltó poner los electrones digamos de este lado porque en ningún lado aparecen electrones para hacer una reacción química común pero recuerden digamos que acá en este lado si íbamos como reducción llevarían los electrones podemos calcular el potencial para esa semirreacción y por ende el potencial para una celda ¿sí? de las siguientes formas las muestro porque son las más comunes que van a poder encontrarlos en el cual vamos a ver que el potencial para la celda va a ser igual justamente al potencial estándar de la celda más un término RT sobre NF ¿sí? que este es el que yo generalmente suyo utilizar porque es el que viene de la deducción formal de la ecuación de NARS en la cual es menos RT sobre NF por el logaritmo de los productos sobre los reactivos pero en algunos casos y a veces simplemente para simplificar algunas cosas por propiedades de logaritmos pueden encontrarlos digamos con el signo cambiado como más RT sobre NF pero por logaritmo de reactivos sobre productos por eso se lo dejé en color como para que puedan ver un poquito mejor la diferencia si trabajamos con el signo de menos es productos sobre reactivos si trabajamos con el signo de más es reactivo sobre productos ambas son análogos ambas pueden usarlas sin ningún problema solamente tengan cuidado si usan el signo de más o el signo de menos digamos qué es lo que pueden arriba y qué es lo que pueden abajo algunas cosas simplemente ahí para tener en cuenta cuando trabajamos en gases podemos asumir que la actividad es similar a la presión para sólidos la actividad es igual a 1 y recordar que en todo caso digamos esto sale de las inducciones iniciales que estuvimos haciendo tenemos un equilibrio termodinámico en cada uno de los electrones bueno entonces vamos a hacer un ejemplo numérico y ustedes me van a ayudar ahora salimos un poquito de las condiciones estándar entonces en este caso tenemos el mismo ejemplo anterior tenemos una solución este conector normal de hidrógeno que tenemos una presión de hidrógeno de una atmósfera y una solución 0,01 mol por litro ignoren lo de los dibujitos simplemente no lo pude cambiar les puse acá abajo las condiciones del otro lado tenemos un electrodo de cobre sumergido en una solución 0,01 mol por litro de cobre entonces vamos a ver las semirreacciones posibles en este caso vamos a plantearlas como reducción simplemente vamos a ver que si mi reacción podría darse vista como reducción y bueno del lado izquierdo podemos tener la reducción del cobre 2 para darme cobre C y del lado derecho tenemos la reducción del protón para darme hidrógeno gaseoso ahora estas dos al mismo tiempo no pueden ocurrir porque vemos que un proceso redox involucra una reacción de oxidación y una reacción de reducción así que dos reducciones al mismo tiempo por lo menos en el sistema que hemos planteado ahí no corre así que por eliminación una de estas dos va a tener que actuar como oxidación entonces lo que hacemos rápidamente para intuirlo vamos a una tabla y buscamos los potenciales estándar para ver qué es lo que pasaría en condiciones estándar entonces buscamos de los valores tabulados y vemos que el potencial estándar para el par cobre 2 más cobre me da unos 340 minivolts y para el hidrógeno como es estándar a 25 grados celsius vale 0 volts entonces de ahí ustedes me van a decir cuál tendría a oxidarse y cuál tendría a reducirse a ver si se dan cuenta el hidrógeno se el cobre se reduce el cobre se reduce y por ende el hidrógeno se oxida ¿cómo te diste cuenta? porque el potencial del cobre es mayor exactamente el potencial del cobre es mayor así que nosotros podemos intuir inicialmente es una hipótesis que podemos plantearnos suponemos que el cobre va a reducirse y el en este caso el hidrógeno gaseoso va a oxidarse es una hipótesis inicial que nosotros vamos a plantear como para arrancar a ver qué es lo que pasa recuerden que esos potenciales son en condiciones estándar que no tienen por qué ser las condiciones que tenemos nosotros pero por lo menos para hacer una primera aproximación nos puede servir bueno entonces las reacciones que vamos a tener en este caso va a ser la reducción del cobre y la oxidación del hidrógeno lo que tenemos que hacer ahí formalmente para que digamos no se nos acumulen o consumamos demás electrones es multiplicar la segunda por dos para que nos queden igualados los electrones de los dos lados sumamos y esa va a ser nuestra reacción global si nuestra reacción global tenemos hidrógeno gaseoso más cobre dos para generarme ácido protones digamos y cobre cero recuerden hasta ahora que esto está funcionando en función de la termodinámica todas estas cosas que sacamos nosotros todas estas conjeturas que dijimos al principio que se reduce el cobre porque tiene potencial mayor es porque estamos suponiendo que ocurre a favor de la termodinámica por lo cual este sistema estaría funcionando como una pila y va a estar generando trabajo a partir de una reacción química acá plantean las reacciones plantean la reacción global y acá en este caso tengo dos electrones de este lado dos electrones de este otro o sea uno por dos se me va y me queda la reacción global si cuando plantean la reacción global quedan electrones de un lado del otro algo plantean raro ahí alguna cosa la raro con este factor de acá si eso tiene que fijarse que no tiene que darse todos los electrones que se generan en la oxidación se consumen en la reducción esa va a ser mi reacción global y entonces en este caso planteamos la ecuación de Nars planteamos como el potencial estándar para mi celda que en este caso va a ser la de cobre menos la de hidrógeno RT sobre NF en este caso N va a valer dos porque en el proceso se intercambian dos electrones y esto va a quedar igual a la actividad del protón al cuadrado por el coeficiente o sea justamente por su coeficiente geométrico sobre en este caso el cobre no aparece cero porque el cobre es un sólido no aparece sobre la presión la actividad mejor dicho digamos del hidrógeno gaseoso y la actividad del cobre 2 lo que vamos a hacer como simplificación en algunos casos lo vamos a hacer vamos a suponer que estamos trabajando con soluciones diluidas así que el coeficiente de actividad va a ser aproximadamente igual a 1 por lo cual el potencial digamos va a ser aproximadamente igual a la misma notación pero utilizando la concentración de ácido y la concentración de hidrógeno esto porque estamos suponiendo soluciones diluidas otra cosa muy importante a tener en cuenta es el valor del R que vamos a trabajar ahí el valor de la constante de los gases exclusivamente vamos a utilizar el valor en Jules-Molkel el 8.31 porque recuerden que formalmente la definición de volts es Jules sobre Coulomb entonces de esa forma nos queda coherente con las unidades este curso es relativamente sencillo básicamente salvo que hayan gases involucrados y se piden calcular volúmenes y cosas de esas para los cálculos digamos electroquímicos vamos a utilizar exclusivamente el R en Jules-Molkel ponemos ahí hacemos cuentas el potencial estándar va a ser el del cobre menos el del hidrógeno el R en Jules-Molkel la temperatura en Kelvin en este caso tenemos dos electrones intercambiados y la constante de Farah el logaritmo con las actividades o concentraciones y presiones de las especies que tengo presente y en este caso nos da la ecuación de NERS el potencial de equilibrio que tendría esa celda en condiciones prácticas 0.340 volts lo cual significa que si yo ahora pongo un mini voltímetro ahí voy a tener esos 0.340 volts importante ¿si? viendo que ese valor es exactamente igual que el potencial estándar que sacamos de tabla ¿se dieron cuenta? sí bueno ahora ¿eso será casualidad o no será casualidad? supongo que no suponemos que no exactamente ¿si? ese es un valor que quedó justamente porque yo escogí una serie de concentraciones y presiones de forma tal de que me queda logaritmo de igual a 1 ese término se me fuera y que quedará exactamente igual al potencial de equilibrio ¿si? en condiciones que no son de equilibrio la moraleja de esto es que la definición me dice que si yo tengo estoy trabajando en condiciones de equilibrio ¿si? el potencial tiene que ser el potencial estándar ¿si? lo cual no necesariamente significa que porque yo esté midiendo el potencial estándar estoy en la situación digamos de en la situación de estar yo esté midiendo un potencial igual a estándar no necesariamente significa que yo estoy trabajando en condiciones estándar ¿si? porque estoy trabajando en condiciones en las cuales justamente puedo estar jugando con mis concentraciones o mis presiones para que el término logaritmo se me vaya ¿si? moraleja de vuelta resumido rápido si trabajo en condiciones estándar el potencial me tiene que quedar leído tiene que ser estándar si el potencial leído es igual al estándar no necesariamente significa que estoy trabajando en condiciones estándar ¿quedó claro? si, quedó claro si, si perfecto bueno entonces este potencial que tenemos acá va a ser el potencial leído para la celda ¿si? el potencial de NARS es muy importante siempre tiene un valor positivo siempre va a ser mayor que cero el potencial es siempre positivo ¿qué hubiera pasado si nosotros acá al haber hecho digamos los cálculos de NARS nos hubiera quedado el potencial negativo? ¿en qué nos equivocamos ahí? ¿cómo? en las reacciones que ocurren en las reacciones que ocurren ¿qué pasó con las reacciones que ocurren? es al revés la que era reducción en realidad de oxidación exactamente supusimos las reacciones al revés ¿si? y lo que tendríamos que hacer así sería plantear de vuelta nuestro sistema ¿si? pero tomando en cuenta este caso sería la reducción del protón y la oxidación del cobre y resolver nuestro sistema numéricamente va a quedar igual solamente con signo cambiar ¿si? es una cosa a tener en cuenta importante porque nosotros podemos intuir cómo sería el sentido espontáneo de nuestras reacciones en base a los valores de tablas en base a esos valores digamos de los potenciales estándar pero simplemente es una intuición nos diría qué es lo que puede pasar el potencial leído va a ser con los valores que yo tenga prácticos ¿si? y puede pasar casos donde yo pueda jugar bastante con estos números en los cuales y haya muy poquita diferencia entre los potenciales estándar en los cuales digamos si yo veo los potenciales estándar ocurre una reacción pero yo cuando trabajo formalmente el potencial leído me dice que sea la reacción inversa ¿si? puede pasar si la diferencia es muy chiquita si este valor es muy cercano a cero y si yo juego con estas condiciones experimentales de forma tal de dar vuelta la reacción así que los potenciales estándar nos dan un indicativo de para dónde puede ir la reacción pero el verdadero va a venir justamente digamos con el potencial leído bueno este que vamos a ver nosotros es el potencial de NARS que vamos a llamar el que sale de la ecuación NARS valga la redundancia le vamos a llamar potencial de NARS vamos a llamarlo como potencial de celda en equilibrio porque recuerden que estamos en equilibrio termodéname cuando ocurre esto y vamos a llamarlo van a usar este un poquito más después de los parciales vamos a llamarlo como potencial a corriente cero porque es un potencial de equilibrio formalmente no está circulando corriente formalmente inclusive ni siquiera tenemos una celda porque no está circulando corriente es un potencial de equilibrio tenemos una celda potencial digamos que puede estar pasando supongo que intuir que tenemos un cátodo y un ánodo que si funciona en condiciones de corriente muy cercano a cero nos daría esa medida de potencial pero vamos a llamarlo potencial de corriente cero o potencial a circuito abierto bueno ya vimos entonces como esa pila que armamos vimos como armamos ahí una reacción con el hidrógeno y con el cobre vimos como calcular su potencial vemos como funciona en función de la termodinámica o sea en base a las definiciones que vimos de potencial electroquímico y ahora yo les dije al principio que una pila una celda galvánica digamos es un dispositivo en el cual a partir de una reacción química nos va a generar un trabajo eléctrico eso va a ser lo que vamos a ir viendo un poquito de acá en adelante entonces efectivamente lo que vamos a tener vamos a tener un electrodo a su determinado potencial otro electrodo a su determinado potencial esto nos va a generar una diferencia de potenciales que esa diferencia de potencial va a ser la que nosotros vamos a leer cuando conectamos ese miligoltímetro y esta diferencia de potenciales va a ser lo que nos va a promover justamente este pasaje de cargas de un electrodo a otro ese pasaje de cargas que nosotros al no ocurrir esta reacción en una solución en un vasito sino que ocurrir en una celda con un conector externo vamos a poder aprovechar para generar un trabajo eléctrico esta es la definición física de ese trabajo eléctrico va a ser igual a menos la carga por esa diferencia de potencial o si trabajamos diferencialmente va a ser esa diferencia de carga por ese potencial lo que vamos a hacer ahora va a ser algunas simplemente definiciones de signos un poco de nomenclatura en el cual vamos a definir el ambiente y nuestra celda en este caso si nosotros como ambiente generamos un trabajo sobre la celda la vamos a estar cargando si nosotros vamos a darle un trabajo eléctrico a esa celda para promover las reacciones que son contrarias a lo que nos a lo que nos indica la termodinámica si estamos cargando esa celda vamos a decir en ese caso que el trabajo va a ser mayor a cero o lo que es lo mismo nuestra celda va a estar ganando un trabajo ahora cuando esa celda opera cuando se dan las reacciones químicas en pro de la termodinámica y nos genera un trabajo eléctrico esa celda se va a estar descargando va a estar entregando un trabajo por lo cual vamos a definir ese trabajo como un trabajo menor a cero nuestra pila está generando un trabajo solamente está perdiendo trabajo de forma general con una energía más rápida podemos suponer que cuando tenemos un trabajo más a cero estamos cargando cuando tenemos un trabajo menos a cero esa pila está funcionando como pila entonces ¿qué pasa? la pila está en una situación inicial la misma se descarga se dan se dan las reacciones como estima la termodinámica hasta que lleguemos a una situación de equilibrio en la cual ya esa pila es incapaz de generar trabajo cuando lleguemos a ese punto nosotros vamos a cargar esa pila vamos a darle un trabajo eléctrico ese trabajo eléctrico da las reacciones inversas a lo predicho por la termodinámica y vamos a llevar esa pila de vuelta a una situación inicial de forma que una vez cargada esa pila yo pueda volver a descargarla en lo que son ciclos de cargas y descargas lo que hacemos simplemente es esas reacciones se dan en la termodinámica me entrega trabajo cuando se descarga yo doy un trabajo para llevar mi pila a mi situación inicial y esa pila se vuelve a descargar otra vez más ¿se entendió esto? Sí, se entendió bien bueno entonces ya definido esto vamos a ver un poquito más de termodinámica y ya con esto estaríamos terminando la clase de hoy bueno vamos a trabajar con una pila en descarga a ver qué es lo que pasa con esa pila y vamos a ver qué es lo que sucede digamos espontáneamente con esa pila para eso vamos a plantearnos inicialmente la desigualdad de clausios la cual me dice que la temperatura por el diferencial entropía va a ser mayor o igual al calor y nos vamos a plantear el primer principio de termodinámica en el cual la energía interna va a ser igual al calor más el trabajo nuestras convenciones de gigno ya las dijimos vamos a definir que nuestro sistema va a perder energía o sea va a tener digamos tanto el calor como el trabajo de hacer negativos si se ceden al ambiente si esa pila se descarga y genera un trabajo ese trabajo va a ser negativo nuestro sistema va a perder energía si esa pila funciona de forma exotérmica liberando un calor al ambiente también está perdiendo energía que tiene en forma de calor va a estar perdiendo calor o sea el calor va a ser menor que cero bueno entonces vamos a empezar planteándonos este el trabajo que genera esta pila y si tenemos únicamente trabajo eléctrico y de expansión y comprensión el trabajo total de mi pila va a ser el trabajo eléctrico menos el trabajo de expansión y comprensión ¿si? bien aplicamos la primera ley de la termodinámica yo sé que el diferencial energía interna va a ser igual al calor más el trabajo así que entonces la energía interna va a ser igual al calor más el trabajo eléctrico menos el trabajo de expansión y comprensión reordenamos y nos quedamos únicamente con el término del calor pasamos estos dos términos con el signo cambiado para acá para el otro lado y nos quedamos con el calor va a ser igual a la energía interna menos el trabajo eléctrico más el trabajo de expansión y comprensión planteamos la desigualdad de Clausius y sabemos que el T diferencial S va a ser mayor igual al calor que calor no tenemos definido acá entonces vamos a llegar a esta expresión que tenemos acá T diferencial S va a ser mayor o igual a el diferencial de energía interna menos el trabajo eléctrico más el trabajo de expansión y comprensión vamos a reordenar este término pasamos la energía interna para este lado y llegamos a diferencial U menos T diferencial S mayor o igual que nuestro trabajo generado el trabajo eléctrico menos el trabajo de expansión compresión y esto vamos a llamarlo expresión U vamos a quedarnos justamente un poco con esta parte de acá bueno ahora por definición vamos a definir la energía libre como la entalpía menos la temperatura por la entropía o de forma utilizando el primer principio nos queda de esta forma así la energía libre va a ser igual a la energía libre va a ser igual a la energía interna más PB menos TDS ahora como la energía libre es función de estado el diferencial energía interna va a ser igual al diferencial perdón el diferencial energía libre va a ser igual al diferencial energía interna más en este caso este término queda como PDB menos BDP y el término TS queda como TDS menos S DT reordenamos de vuelta y obtenemos una expresión 2 pasando para este lado el diferencial U menos T por el diferencial S como recuerdan esta expresión también la obtuvimos en la expresión anterior entonces nos permite igualar las dos expresiones igualamos la expresión 1 y la expresión 2 y nos va a quedar igual que DDG menos PDB menos BDP más S DT va a ser menor o igual al trabajo eléctrico menos el trabajo de expansión con presión esta expresión es un poquito complicada así que entonces vamos a tomarnos algunas restricciones vamos a hacer algunas consideraciones si consideramos la presión externa igual a la presión del sistema entonces este término PDB y P externa de B son iguales así que este término se me va con este término si consideramos la presión constante estamos trabajando presión constante entonces este término también se me va y si trabajamos a temperatura constante este término también se me va a ir entonces llevamos una expresión un poquito más sencilla en la cual el diferencial energía libre a temperatura y presión constante va a ser menor o igual que el trabajo eléctrico o lo que es lo mismo el delta G a temperatura y presión constante va a ser menor o igual a mi trabajo eléctrico ¿si? esto menor o igual va a tener digamos algunas connotaciones vamos a considerar el proceso reversible cuando tengamos un proceso reversible el máximo trabajo que podemos obtener nuestro sistema va a corresponder al delta G cuando estamos trabajando en condiciones de reversibilidad el máximo trabajo que nos va a generar nuestra pila va a ser igual al delta G cuando trabajamos en condiciones de irreversibilidad el máximo trabajo posible va a ser siempre mayor al delta G recuerden que el delta G como es un proceso espontáneo va a ser menor que 0 así que entonces en todo caso podemos decir que en valor absoluto en un proceso irreversible el trabajo siempre va a ser menor que el delta G en valor absoluto ¿si? y en condiciones de reversibilidad siempre va a ser igual ¿si? conseguimos un proceso reversible entonces en este caso va a ser igual el delta G al diferencial al trabajo definimos al principio definimos el trabajo eléctrico como el potencial ¿si? por ese diferencial carga entonces mi energía libre diferencial de energía libre a temperatura y presión constante queda igual a menos el potencial o el diferencial de carga ¿si? siendo el potencial el que nosotros podemos obtener de la ecuación de Nars porque recuerden que en la ecuación de Nars nosotros suponíamos un proceso reversible en el cual no circula corriente por mi sistema integramos llevamos la expresión que se cumple en condiciones de reversibilidad y finalmente vamos a llegar a lo que vamos a conocer es la expresión que es un poquito más sencilla de manejar que es la que llamamos como ecuación fundamental de la termodinámica electroquímica ¿si? esta ecuación es muy importante vamos a manejarla bastante de ahora en adelante y la gran importancia de esta ecuación es que a la izquierda yo tengo el diferencial de energía libre ¿si? que es un valor que yo puedo calcular en función de parámetros que ya están dadulados y a la derecha tengo el N que es el número de electrones intercambiados la constante de Farad y el potencial leído de trabajo ¿si? un término completamente experimental esta ecuación digamos no solo como vemos en el paso anterior nos permite calcular el máximo trabajo que nosotros podemos obtener a partir de una celda sino que a partir de medidas de potencial solamente veniendo el potencial de la celda nosotros podemos calcular no solo el delta G sino el resto de los parámetros termodinámicos la diferencia de entalpía la diferencia de entropía el trabajo el calor y viceversa nosotros a partir de valores tabulados de entalpía entropía trabajo el calor podemos calcular el potencial de mi celda en condiciones de trabajo vincula este valor de tabulados que yo tengo termodinámicos con el potencial de mi celda en condiciones de trabajo justamente por eso esta ecuación es muy importante ¿alguna duda respecto a esto? no bueno entonces para terminar la clase de hoy en resumen si tenemos ahí de vuelta un proceso redox que de vuelta en el copy paste me faltó poner electrones en algún lado pero supongo que es un proceso redox esta reacción puede ocurrir en una solución como ya vimos en termos química que puede ocurrir o la misma puede ocurrir en una celda galvánica si con su valor de delta G el valor de delta G en amplio procesos va a ser el mismo porque tenemos exactamente el mismo proceso partimos de los mismos reactivos y llegamos a los mismos productos la única diferencia que si bien esta reacción ocurre una solución al realizarla de esta forma yo puedo obtener un trabajo eléctrico a temperatura de presión constante podemos suponer podemos tomar como criterio de espontaneidad el delta G en el cual el proceso va a ser espontáneo siempre que el delta G sea menor que 0 o lo que es lo mismo decir el potencial de mi celda siempre tiene que ser mayor que 0